Bueno, precisamente con Pablo vamos a ir recorriendo una de las noticias más impactantes de las últimas horas, que es la muerte de Juan María Traverso, este piloto ícono de las competencias argentinas. Pablo, vos sumate, yo me acuerdo de chico de Traverso cuando lo iba a ver en las carreras de TC en Olavarría, por ejemplo. De donde yo vengo, lo veía Traverso allí, era uno de mis ídolos porque corría con Ford en aquel momento, y yo hinchaba por Ford, así que Traverso lo fui siguiendo, bueno, después con el TC 2000, hasta que hace más de 10 años que se había retirado ya. Sí, exactamente, en 2005 se retiró Traverso una carrera de casi 35 años, arrancó en 1971 la carrera de Juan María Traverso, un piloto que fue ícono del automovilismo argentino, ganador nato, 16 títulos, estamos hablando, 6 títulos de TC. Eso es tremendo, ¿no? Ahí estamos viendo una de las anécdotas, una de las, a ver, de las imágenes más recordadas de Juan María Traverso mientras repasamos un poco lo que fue la vida del ex piloto argentino. Decía, 6 títulos del TC, vos hablaste de Ford, pero también con Chevrolet, que es algo que tenía, ¿no? También ganó con todas las marcas, Juan María Traverso ganó 7 títulos del TC 2003 en el Top Race, ganó de todo, ganó siempre, ganó con todas las marcas, Juan María Traverso murió ayer a los 73 años en Villa Ramallo. Hoy Darío Lovelan a Traverso hasta las 18 horas en la iglesia Cristo Salvador, de allí, de su ciudad natal, de Villa Ramallo. Bueno, también, obviamente, quedó impregnado en la memoria por su forma de ser, ¿no? Era polémico, ¿no? Tanto adentro como afuera de las pistas. En las declaraciones también. Un hombre con una personalidad muy peculiar, muy picante siempre. Esa es la victoria. Era un gran producto y que, digamos, que no se parecía, ¿no? De afuera, que no se guardaba nada. No, no, de hecho tiene frases por todas partes, Juan María Traverso, ya la vamos a estar repasando, obviamente, lo mejor de su carrera, pero el automovilismo y el deporte nacional en estas horas llora la muerte de Juan María Traverso. Hubo homenajes en las últimas horas porque se corrió el top race, se corrió también el turismo carretera, así que en un rato vamos a estar repasando con el último adiós al flaco de Villa Ramallo. Bueno, y nosotros vamos a repasar porque hay mucho material que vamos a compartir con ustedes de Juan María Traverso. Estuvo aquí en Tiene la Palabra, el programa que se hacía aquí en TN en 2006, así que hemos extraído de allí varias de sus declaraciones que cuentan su historia, así que empezamos por ahí, escuchamos a Juan María Traverso cuando estuvo aquí en TN. Tenemos un invitado de lujo que ha dejado su nombre impreso en la historia del deporte nacional y en especial del automovilismo. Dicen que es un flaco loco, un flaco lindo el señor Juan María Traverso. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Gracias por estar con nosotros hoy. Tiene seis títulos de turismo carretera. A ver si me ayuda. Son siete de TC2000. Me parece. Dos de Top Race. Sí. Bueno, después de 35 años en el mundo del automovilismo, hace casi un año, exactamente un año, se despidió y vamos a conocer qué es de la vida del flaco Traverso. Ahora cómo pasa sus días, sigue siendo un referente importantísimo en la historia del automovilismo nacional. Bueno, ponemos primera y le damos la bienvenida porque hoy tiene la palabra Juan María Traverso. Estamos frente al mejor piloto que tuvo la República Argentina de siempre porque no tomamos en cuenta aquí a Fangio, que fue al exterior, o a Froelán González o a Reutemann, pero de los que han competido aquí en la República Argentina, el flaco Traverso evidentemente es el mejor piloto, el que más ha logrado. Y recién justamente se hablaba de este tema. Te pregunto, flaco, después de haber dejado el automovilismo hasta este momento, ¿qué cambió en tu vida? Durante 35 años tuve una vida metida 100% dentro de la actividad del automovilismo. Y la velocidad de esa vida, los tiempos que lleva, de golpe desaparecieron. No extraño en absoluto estar arriba del auto, pero sí es como que no me puedo acostumbrar mucho a tener una vida con horarios, con tiempos más largos, por decirlo de alguna manera. Hay mucha gente que piensa que era un personaje que estaba dentro de las carreras, pero yo desde que nací aprendí a hablar de esa forma. Ni los profesores y maestros, ni los curas cuando iba al colegio, ni mis viejos pudieron evitar que hable de la forma que hablo. Y lo sigo haciendo. Flaco, ¿en qué cambió la relación con tu familia, con tus ex colegas pilotos, o con la gente, con los hinchas, desde que sos un ex piloto? Mira, cuando dejo de correr y vuelvo, por decirlo de alguna manera, a mi familia, mi familia está en otra situación distinta. O sea, mis hijas no viven más en mi casa, viven en la de ellas, se casaron, tienen hijos. Entonces, es como que mi familia ahora se agrandó mucho más, y yo no disfrutaba de toda una cantidad de cosas que hoy sí. Sí, y con respecto a mis colegas, poco a poco se fueron dando cuenta que no soy más rival de ellos. Pero llevaron varios meses, ¿no? Recién ahora, un año después, ya no me tienen más como rival de la pista, y es como que empiezan a acercarse de una manera distinta, ¿no? Yo doy el ejemplo, por ejemplo, el día del amigo, el primer llamado fue el Pato Silva. Si yo hubiera estado corriendo, seguramente ni me hubiera llamado. Juan, bueno, hablaste de cómo es tu vida fuera del automovilismo, desde este año de retiro. ¿Cómo ves vos el automovilismo desde, justamente, de un ex piloto, un piloto que ganó muchas carreras, que tiene muchos campeonatos? ¿Cómo ves el automovilismo actual? Juan, tiene partes muy positivas y algunas partes negativas que desde afuera las veo más claras, ¿no? Cosas que pasaban en la pista que yo, muchas de ellas, yo diría que no sé si las inventé, pero de alguna manera las practiqué hace muchos años, ¿no? Y que son antideportivas y que, en definitiva, hoy los comisarios no las alcanzan a ver esas maniobras. Y, entonces, creo que está mal. Y, por otro lado, creo que también técnicamente está mal, en lo que es reglamentos y demás, en generar todas las categorías. Mal, mal es un decir, o sea, creo que se pueden corregir muchas cosas, ¿no? Continuando con tu vida afuera de las pistas, hiciste el doblaje de la película Cars, que por el cual tengo que felicitarte porque fue un trabajo realmente muy bueno. Y hiciste el doblaje del personaje Doc Hudson, que para los que no vieron la película es un personaje un tanto malhumorado, es un ex campeón retirado, pero que al final de la película muestra su costado tierno, su costado taciturno y se hace amigo del personaje de la película. ¿En qué se parecen Doc Hudson y Juan María Traverso? Y tiene los mismos antecedentes. O sea, es un ex corredor que corrió en la época que corrió y le fue muy bien. Tenía un mal carácter, era bastante malhumorado. Hasta ahí vamos bien. Y termina siendo un personaje, digámoslo de alguna manera, como padre de los nuevos corredores y demás, y se transforma en un buen tipo o en buen personaje, ¿no? Yo todavía no llegué ahí. No sé si esa parte vamos a coincidir. Yo creo que Marco Di Palma, te lo pueden decir ellos, en este año ha ido dando vuelta y es uno de los que más me defienden hoy. Pero bueno, evidentemente... ¿No era como un juego? ¿Siempre fue un juego esta polémica? No, no, no. Para él puede ser. Para mí no fue un juego. O sea, yo me lo tomaba en serio y me hizo enojar muchas veces. De hecho, le hice un juicio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué fue el juicio? Y porque en una de las tantas cosas que dijo, por ejemplo, él dice, Traverso lo mató a mi viejo. Y le digo, no, vos no podés decir eso. O sea, vos deberías aclarar un poco lo que quisiste decir. Y no lo hizo. Entonces le dije, te voy a hacer un juicio, porque alguien tiene que decir si verdaderamente lo hice o no. ¿Cómo era su relación con Di Palma, padre, con Luis Di Palma? Y éramos, por encima de todo, éramos amigos. Pero claro, rivales permanentemente en la pista prácticamente todos los domingos corriendo en distintas categorías. Siempre nos terminábamos enfrentando en la pista. Pero nunca llevamos las maniobras que había en las carreras a la vida personal o fuera del circuito. Entonces eso hizo que nosotros podamos tener una amistad a lo largo de 30 años. Pero los hijos, o Marcos sobre todo, no lo entendió así. Bueno, casualmente ahí hablaba justo Traverso de Marcos Di Palma, ¿no? Hace poquísimo.